Argentina Sono Films presenta el resumen especial del año nuevo Con una película que no tiene un carajo que ver con el año nuevo Pero que se yo Un argentino en Nueva York Esta es la historia de Guillermo Franchella Un músico frustrado que vive de tocar los platillos en una banda de no sé qué barrio Él está separado de su mujer, que es María Valenzuela Y tiene una hija, que es Natal Oreiro La cosa es que la pida se va unos meses a estudiar en Nueva York Y como Guillote llega tarde a despedirla, ella se recalienta Pero él está tranquilo, porque saben que en tres meses vuelve Y pim pam pum, acá no pasó nada Mientras espera, Guillermo va a hacer un repaso de las cosas típicas de la olvidada década del 90 Celulares grandotes, teléfonos públicos, VHS, televisores de tubo, Fernando Ciro Y personas con aspecto de Medio Oriente que andan sin problemas por el aeropuerto Y como esta película es argentina, vamos a ver varias escenas de los personajes tomando mate Como por ejemplo esta, donde el paquete de yerba está convenientemente ubicado para que se vea Cuestión, que pasan los tres meses y Natal Oreiro no vuelve Y Guillote se pone re mal, imaginate Entonces hace lo que cualquier padre en la década del 90 haría Viajar a Nueva York ¿A dónde va? A Nueva York Un dato que va a ser importante para más adelante Es que Guillote tiene un amigo que tiene una sobrina viviendo en Nueva York Entonces le pide que le dé unos tarros dulces de leche Parece una pavada, pero esto va a ser fundamental para la trama Cuestión, que Guillote llega a Nueva York Pero la cagada es que no tiene ni puta idea de dónde está la hija Y cual detective la busca por todos lados Mientras protagoniza un montón de escenas hilarantes porque no sabe un carajo de hablar en inglés Sir, me aprecio no smoking, por favor Claro No le preguntaba por el bidet ¿Bidet? Sí, el sanitario que larga la agüita El wash para el wash Larga y un... ¿eh? Pero seguramente los que vimos la película La que más recordamos es esta Leche Para cortar el café La leche Para el café Muuu La... ¿qué larga la vaca? Dios La... La teta, señora Ah, sí Ese de ahí es Guppy Goldberg Y ese de ahí es Woody Allen No sé por qué hicieron eso Pero cuando la vi de chico me creí que eran de verdad Un pelotudo Cuestión que Guille no encuentra a la hija por ningún lado Y se pone re mal Pero la hija lo encuentra él Hola, papá Y se dan el abrazo más esperado por toda Latinoamérica Unida Ellos la pasan bien un rato Nacho Oreiro le cuenta que formó una banda Y que se puso de novio con un jugador de fútbol americano Pero Franchella corta toda la diversión Volvés a tu casa, a tu país Y formá la banda que quieras formar Pero allá Y Loreiro no se quiere volver Porque parece que en una semana va a tocar en vivo con la banda Y Yotte no sabe qué hacer Pero todos tranquilos Porque él va a recibir la ayuda de uno de los personajes más misteriosos de la historia del cine nacional Diana Lamas La queda coordinadora de la colonia de amigodios Ella hace su primer y más misteriosa aparición en esta escena Pero solo pasa caminando No hace más nada Y cuando Guille va a llevarle el dulce de leche a la sobrina de su amigo Descubrimos que es La mismísima Diana Lamas Increíble Por motivos que se nos escapan Ella deja todo lo que estaba haciendo Para ayudar a Guillermo a reconstruir su relación con su hija Como si fuese un ángel Un ángel con el poder de hacer que todo lo que están en el bar Canten en una escena sospechosamente similar a la boda de mi mejor amigo Canten en uno de los personajes más fáciles Estrib��� Olympics Cuestión que a Frenchera les pasa a las mil y unas en Nueva York, pero la menos relevante es cuando se caga a trompadas con un tipo en la calle, que no tiene un carajo que ver con nada, pero no quería dejar pasar este momento para poner la musiquita de Dragon Ball. En fin, Guille va preso, pero lo saca el novio grandote del oreiro, y juntos protagonizan un momento muy emotivo donde el pibe le cuenta a Guille algo importante de su vida, pero me fue muy difícil prestar atención porque no podía dejar de ver cómo se le mueve la pero no es de Adán. Un día me llamo, por gente, papá había tenido un accidente con su alto. Bueno, basta de pelotudeces, llegó la hora de hablar del momento más importante, el recital de Natalia Oreiro. Guille te va de incógnito porque escenas atrás le dijo Oreiro que se había ido de vuelta a Buenos Aires. Pero no, era mentira, pero eso no importa. Lo importante es que el baterista de la banda no llega. ¿Y por qué no llega? Porque el ángel Diana Lamas lo secuestró. ¿Y para qué lo secuestró? Para esto. Otras cuentas se están yendo a pique. ¿No habrá un músico en la sala? Digo, ¿no? Así, padre e hija hacen su plena al recitar juntos mientras que, inexplicable y misteriosamente, Diana Lamas se va y se pierde entre la gente. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿Quién era realmente Diana Lamas? ¿Era un ángel que llegó a la tierra para ayudar a Guillermo y a Natalia? ¿Era un producto de la esquizofrenia de Guillermo como Brad Pitt en el club de la pelea? ¿O simplemente una mujer que no se pudo resistir al estereotipo de Franchella? ¿Me vas a comparar a los Giants con Racing? Nunca lo sabremos. Cuestión que cumplió su misión. Guille aceptó sanamente que su hija se quede trabajando en Nueva York y se volvió para la Argentina a tomar mate y a tropezarse que es lo que más le gusta. En fin, esto fue un Argentino en Nueva York resumido así nomás. Si te gustó esto, pégale una compartida, una suscribida, una respuiteada y una instagrameada. Y si querés más resúmenes de las aventuras de Franchella, pégale un buen me gusta al video. Tenemos Papá es un ídolo, Papá se volvió loco, Papá se volvió enano y Papá es un secuestrador. ¡Feliz 2017 para todos y todas! ¡Hasta el año que viene!